Sí, en el día de hoy se declaró complejo el caso, le dieron 18 meses de prisión preventiva al ciudadano Iván Jesús Paulino, pues la juega a entender que el hecho de él ser administrador de una bomba era un delito, es el único que nosotros hemos podido ver, ya que él no tiene ningún tipo de propiedad, él no tiene dinero, lo único que tiene son deudas por pagar. Bueno, ciertamente nosotros teníamos otra espera del tribunal, porque entendíamos que nuestro representado no tiene vínculo alguno, y aunque la juega estableció en sus motivaciones que no tenía vínculo, o sea, no tenía un vínculo tan fuerte, pero sí le daba la idea a unos allanamientos que se realizaron en donde no se encontró nada comprometedor y le ha dado la prisión preventiva. ¿Ustedes tienen la esperanza de que a futuro puedan lograr la absolución de su representado? Ah, sí, sí. En cuanto al imputado Harris, yo sé que Harris, yo que subo al fondo como abogada penalista, estoy segura que en un fondo él va a ser descargado. Lo que pasa es que como se trata de este proceso, la mayoría de los imputados le han dado prisión preventiva para, con el motivo de la juez, para asegurar la investigación del Ministerio Público, pero en cuanto a las pruebas que hay, los vínculos, en cuanto a Harris como se mosquea, estamos seguras de que cuando, si el fondo fuera mañana, él saldría descargado, porque la defensa está preparada y tiene como demostrar lo único que se le ocupó, que fue un dinero que le están imputando que esté él y que no esté él.